El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres. Cuando el cáncer de mama es detectado en etapas tempranas, las posibilidades de cura son más altas. Una consulta a tiempo es la principal aliada para evitar la progresión de la enfermedad. Aunque hoy esta pandemia nos propone quedarnos en casa, no concurrir al médico es una decisión que puede tener un costo muy alto para la salud. Detectar el cáncer de mama no solo está en tus manos. Hacete controles anuales. Que el amor por vos sea siempre más grande. Octubre, mes de la sensibilización del cáncer de mama. Legislatura de Río Negro.